Me dicen que vamos a un pase con el Presidente de la República, Nicolás Maduro Moroso. Se presenció dentro del Teatro Nacional la obra María Rosario Enzón, realizada por los jóvenes estudiantes de los liceos bolivarianos Manuel Palacio Fajardo y la Gran Colombia, quienes reunidos en escena presentaron esta puesta en escena dedicada a César Regifo. Esto es una adaptación de la obra María Rosario Nava, del mismo César Regifo, quien lleva el nombre de este movimiento de teatro. Esto es una adaptación, María Rosario Nava fue una heroína histórica nacida en la ciudad de Mérida, quien luchó y combatió junto al libertador Simón Bolívar. Una obra de historia, llena de poesía, de amor, que estuvo ambientada en el año 1817. Cerca de 30 jóvenes de estos liceos bolivarianos asumieron el reto de iniciar la segunda etapa de este movimiento César Regifo, que es un movimiento, repetimos, comenzó el 16 de septiembre, impulsado por el mismo Presidente Nicolás Maduro, en 135 escuelas del país, de las cuales 85 se realizaron solo en el Distrito Capital, 25 en el Estado Vargas y otras 25 en el Estado Miranda. Con este plan, los niños, niñas y jóvenes del país reciben clases de expresión corporal, de literatura, de narración oral, de apreciación musical, de actuación, iluminación, musicalización y otras diversas disciplinas artísticas que busquen emprender y generar valores a los más pequeños y engendrar en ellos esos valores que la patria socialista busca y está fortaleciendo en el país. Además, es importante recordar que este movimiento se está impulsado y también está realizado por Pedro Lander, que es el coordinador y director de todo este proyecto. Se presentaron también en escena, o quienes escuchan, en fondo, es parte de la agrupación Son Madera Son, quien nos acompañó a realizar esta puesta en escena, este montaje teatral, que repetimos, se denominó María Rosario en Son, aquí en el Teatro Nacional, y aquí en Caracas. Parte de este movimiento César Regifo, además de que es un proyecto revolucionario cultural, dentro de las líneas estratégicas que emprendió el presidente de la República, el comandante Eterno, Hugo Chávez, está en las instituciones... Excelente, un gran aplauso para estos jóvenes actores, estas jóvenes actrices, directores, a los músicos, excelente. Tremenda actuación, de verdad, la felicito a María. Se llama María también, excelente, de verdad. Queda esta obra de César Regifo, precisamente. María Rosario en Son, extraordinario, déjenme decirle el lenguaje que ha utilizado, si quiere se siente. Extraordinario el lenguaje musical, artístico, como han traído una obra histórica de nuestro César Regifo a la actualidad. Cada uno de ellos es estudiante del liceo, tercer año, cuarto año, y hoy quisimos de manera puntual y oficial lanzar, así como fuimos hasta aquella vez, Ernesto Villegas, un saludo al periodista Ernesto Villegas, también actor, escritor. Yo le invito para que suba y me acompañe aquí, Ernesto. Sube, Ernesto. Para que me acompañe este hombre también, estudioso, de letra. Ya vamos a bailar. ¿Quieren bailar? Bueno, poco a poco, ya vamos a bailar. Miren, de verdad, para que me acompañe aquí a Ernesto, porque Ernesto es un estudioso del teatro. Villegas, 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 Villegas. Miren, hoy queríamos, nosotros fuimos hasta el municipio Baruta, municipio Baruta, estaba empezando las clases, ¿qué día exactamente fue? El 16 de septiembre fuimos al municipio Baruta, allá inauguramos un liceo, una escuela en La Limonera, y ese día vio la luz nuestro movimiento de teatro infantil y juvenil César Regifo, con una obra extraordinaria, hecha por niños, niñas, extraordinarias realmente. En la noche, fuimos, mira, vamos a saludar allá, luz para allá, mira, ahí está el grupo de mimos, payasos, mimos, actrices. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué diche? Bueno, ahí está el, parte de este movimiento, y ese día fue el primer paso, pues, en la mañana. ¡Que viva! ¡Que viva Chávez! Ese día fue el primer paso de este movimiento teatral, que es un movimiento de teatro. Ustedes saben que el teatro es un arte madre. En el teatro confluyen, y además de confluir, luego se desarrollan varias dimensiones de la creación cultural y artística del ser humano. En el teatro confluye la literatura, la poesía, la música, la danza. Bueno, hoy vimos todo. Hoy vimos poesía, literatura, pintura, danza. ¿Quieren ver danza? Dale, para que vean cómo bailan estos muchachos, para que los vean en su casa. Dale, métele. Dale, guaguancó, pues. Un, 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 dos, tres. Dale, güey. La danza. La alegría de la juventud. Entonces el teatro es un arte madre de donde se emana la creación histórica de la humanidad. Por eso, la idea de constituir un gran movimiento de teatro infantil y juvenil es una idea maravillosa, verdaderamente. Y se está demostrando porque apenas arrancamos el 16 de septiembre con dos obras. Y en este momento en las escuelas del país se han inscrito miles de niños y niñas ya para participar en los talleres, creación de obras, miles. y hoy aquí me lanzaron un papel es una obra de teatro que está propuesta aquí. miren, y hoy hoy es 21 de octubre, ¿cierto? ¡Sí! Quiere decir que apenas han pasado cinco semanas desde que nació el movimiento a nivel infantil. Y hoy podemos decir hoy es aniversario de José Ignacio Cabruja, ¿no? ¿Dónde está Pedro? Y hoy se cumple un año, ¿no? De la pérdida de Rodolfo Santana. Pudiéramos colocar la fecha de hoy, 21 de octubre, en homenaje a José Ignacio Cabruja y a Rodolfo Santana. Hoy podemos decir que el 21 de octubre ha nacido el movimiento César Regifo para los liceos, desde los liceos, desde la juventud, desde nuestra juventud ya florecida, de ideas de pasión patria. Así que tenemos dos fechas que recordar, sobre todo hoy, en esta misma sala, hace muchos años, hace muchos años me tocó ver las obras de Regifo, lo que dejó la tempestad aquí mismo en esta sala, montada y dirigida por José Ignacio Cabruja. Yo lo estaba recordando ahora que estaba sentado ahí, viendo la extraordinaria obra que ustedes acaban de representar. Esto apenas es una muestra, ojalá lo hayan grabado, porque no vi condiciones para que la grabación saliera bien, no había sonido. si, ojalá si quedó grabado, yo propongo que lo pasemos. Lo pasemos bien esta noche, por ahí, a las 10, 11 de la noche, que todo el mundo lo pueda ver. para que todo el país lo pueda ver. Porque, miren muchachos, ustedes saben que nosotros estamos haciendo la gran revolución de independencia del siglo XXI. La gran revolución social del siglo XXI la fundió Chávez aquí en tierra venezolana. Entonces, esta idea de ser independiente, esta maravillosa y fuerte idea de retomar los ideales de Bolívar, esto de construir una sociedad distinta a la capitalista, distinta al egoísmo, a la explotación, al saqueo, a la mezquindad, al individualismo, esta idea de construir independencia, pero además, construir una sociedad socialista, humana, profundamente humana, es una idea que tiene resistencia en viejas élites, muy perversas. Ustedes lo saben, yo sé que ustedes tienen mucha conciencia, y todos los días hay una campaña, todos los días, para desmoralizar a Venezuela, para decir que los venezolanos somos malos, que no podemos, que somos flojos, que nuestra patria está en el caos, que esto se hunde, que se acabó la revolución, que Venezuela se acabó, que es mejor irse de aquí, todos los días hay una campaña, si usted se mete por Twitter, encontrará la locura de ello. Entonces, es muy importante, todos los días, les toca a ustedes, ustedes tienen 14, 16, 17, 18 años, ¿verdad? ¿Cuántos tienes tú? 18 años, tiene nuestra primera actriz, María Sedeño, se llama, de Petare, de Sucre, de Palo Negro, Estado Aragua, se ha confundido con el municipio de Sucre, es del Estado Aragua, nuestra juventud del Estado Aragua, ustedes la van a ver ahora, y vamos a pulir bien, porque yo creo que es una obra corta, con una buena presentación, una buena explicación, pudiéramos perfectamente mañana en horario estelar, pasarla en cadena nacional para que Venezuela entera vea esta Venezuela hermosa, de nuestra juventud, que ama, que cree, que vive, que siente compasión, la patria. ¿Ustedes les parece buena idea? ¿Están de acuerdo? Aprobado, entonces, pues. Miren. Miren, compañeros, es muy importante, entonces, ustedes, hoy, de año 2013, ustedes son la generación del siglo XXI. Esta patria va a seguir su rumbo, y les tocará a ustedes, por allá en el año 30, en el año 40, con la patria en la mano, con la patria libre, les tocará a ustedes, una vez formados correctamente, dirigir esta patria. Les tocará a ustedes, a su generación, y se cumplirá la profecía del comandante Chávez, cuando dijo, quizás mis ojos no podrán ver los sueños de la patria que he soñado, de la patria por la que luché, pero el solo hecho de que los ojos de nuestros hijos, de nuestros niños, de nuestros jóvenes, puedan ver ese sueño en el futuro, allí, en esos ojos, estaré yo. Ahí estará Chávez, sin lugar a dudas, Chávez estará en ustedes, hoy, en el presente, pero sobre todo en el futuro, estará Chávez con ustedes. verdaderamente, verdaderamente, que viva, tremenda voz tiene, ¿cómo te llamas tú? ¿cómo? ¡Mauricio! ¡Que viva Mauricio! Bueno, ¡que viva Fabricio! Miren, tremendo ímpetu tienen ustedes, y le toca ahora, esto es un movimiento, un movimiento, como lo dice la palabra, es eso, una organización con una idea que se despliega, se va desarrollando, pero los protagonistas del movimiento son ustedes, ustedes son los protagonistas, ustedes ahora son los fundadores de este movimiento infantil y juvenil, que debe llevar la fuerza de la cultura nacional, la fuerza del ser nacional, expresado en este caso, en nuestra literatura, en nuestra poesía, en nuestro teatro, bueno que, cuando digo nuestro teatro, nuestra poesía, estoy diciendo nuestro latinoamericano, nuestro caribeño, porque lo que define al ser venezolano, profundamente, al decirse bolivariano, es que nos asumimos en toda la cultura y la identidad de América Latina y el Caribe, ser bolívar es ser latinoamericano, es ser caribeño, ser chavista, es ser latinoamericano, es ser caribeño, ser venezolano, es ser latinoamericanista, es ser caribeño, miren, la obra, se inició, la resistencia cultural a la dominación, se inició con nuestros pueblos aborígenes, ustedes saben, fue una resistencia cultural de la música, de los ritmos, de la cosmovisión del mundo, de la forma de ser, de hablar, del carácter, empezó con nuestros pueblos indígenas, luego, cuando llegaron nuestros abuelos de la África, que suena un tamborcito ahí para recordarlo, cuando llegaron nuestros abuelos de la África, ahí están los abuelos de la África, ahí está, esa música, esa forma de ser, esa cadencia, ese carácter, esa alegría, ¿de dónde vino? después del África, y la tenemos aquí, miren, la sangre de todo, y marcó la cultura de nuestra patria venezolana y nuestra patria latinoamericana y caribeña, y somos el mestizaje de esa cultura africana, aborigen, europea, no somos ni la una ni la otra, somos algo propio, distintivo, somos nosotros, esa es América Latina, somos algo especial, de la mezcla de lo mejor, miren, nosotros tenemos todo, 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 para que ustedes sean los protagonistas, oídos, queridos jóvenes y niños y niñas que nos escuchan, lo tenemos todo en Venezuela, para que ustedes sean los protagonistas de una gran y poderosa revolución de la cultura, de los valores de la venezolanidad, de los valores de los buenos, de una nueva ética, una nueva ética de la vida, de una nueva espiritualidad, si se puede ser mejor frente a quienes todos los días nos dicen en su campaña, en su guerra psicológica, que Venezuela no sirve, que Venezuela se hunde, nosotros tenemos que decir, mira, Venezuela, lo tiene todo para ser una potencia humana, una potencia humanística, una potencia de la cultura, de los buenos valores del ser humano, fíjense, lo tenemos todo, para una revolución de la educación, de la cultura, y el movimiento César Regifo, de los cuales ustedes son fundadores y protagonistas, tiene que ser un gran movimiento, gigantesco en todos los sentidos, un movimiento de gran calidad, lo que decía nuestro director, pues aquí estaba, mira, el incomprendido, ven acá, este es el incomprendido, ¿cómo que te llamas tú? Carlos Francia, Carlos Francia, ¿ese apellido Francia? Es acá, es venezolano, ¿cómo se llama tu papá? Carlos Raúl Francia, Carlos Raúl, feliz, tremendo director, oíste, te felicito, Carlos Francia, fíjense, él exigía, ¿qué exigía Carlos? Exactamente, mira, esta obra que acaban de presentar, es una obra muy didáctica, porque te enseña lo que quiere ser el movimiento, un movimiento de calidad, bueno, con buenos actores y actrices, con buenos guiones, que transmitan un mensaje en cada obra, tremenda disciplina de actuación, todo lo que él exigía, es así, máxima, bueno, ustedes no saben todo lo que ustedes aprenden, solamente al afrontar la tarea de montar una obra, porque para montarse una obra y actuar como actuaron ustedes, detrás ya tienen varias horas de entrenamiento, de ejercicios vocales, físicos, de plasticidad, de movimiento, ¿verdad? tienen varias horas y tienen varias horas ya directamente sobre la obra, para entender, de investigación, de estudio, para entender la obra, para posicionarse de la obra de cada personaje, el solo hecho de abordar esto como un gran movimiento teatral, involucra a miles de niños, niñas y de jóvenes en un gran hecho cultural que eleva su conocimiento, su cultura, su educación, su actitud ante la vida, es un gran movimiento para transformar todo, la actitud ante la vida y para que nuestra juventud asuma la revolución así en su mano, una revolución de los valores, de los valores humanos, de la honestidad, del patriotismo, fíjense, así es, así es, exactamente así pues, entonces yo, cuando le digo todo esto es porque yo siento por dentro una pasión que necesito transmitirles a ustedes, porque yo la siento también en ustedes y tenemos que canalizarla correctamente y en cada hecho positivo de ustedes en cada obra que monten allí en la cancha de adultos múltiples en su liceo en una plaza en cada obra que lleven porque esto es un teatro infantil juvenil y yo me atrevería a decir también comunal porque es un teatro para la comunidad desde la comunidad y para la comunidad ustedes tienen que unir, motivar al mayor número de jóvenes motivarlo, es muy fácil inclusive a través del teatro se me olvidaba decir que es una es un arte madre el teatro también del cine, de la televisión yo estoy seguro lo que hay que ir viendo en el momento que este gran movimiento que está multiplicándose ahora con gran fuerza en los próximos meses se va a consolidar en los próximos meses vamos a tener la primera promoción de directores y directoras de teatro de guionistas, de dramaturgo entre niños, niñas, jóvenes tenemos que formar a los escritores a los directores a las directoras, a las directoras, a las actrices, a los actores miles de niños, miles de jóvenes, miles de niñas, miles no son dos, ni tres, ni cuatro tenemos un buen ejemplo, yo quiero decirlo ahí está la orquesta sinfónica infantil juvenil Simón Bolívar brillando en Japón, en Corea del Sur un aplauso al maestro Abreu al maestro Dudamel es un buen ejemplo extraordinario ejemplo de lo que es la Venezuela buena la Venezuela verdadera y yo ya estoy viendo el sueño cumplido prácticamente porque lo estoy viendo cuando este gran movimiento de teatro tenga a miles de ustedes y de jóvenes actuando Venezuela será toda un gran escenario de la cultura de las ideas de la motivación en los bulevares en las plazas en las comunidades ¿cuántas obras podrán mostrar a ustedes? así es la patria en escena gritan por allá esa es la consigna pero inmediatamente miren miren yo me pregunto pues en la idea del teatro como arte madre si es madre contiene en su vientre todas las otras formas de expresión de la cultura y del arte ¿verdad? y las va pariendo ¿cuántos miles de muchachos escritores? ¿cuántos centenares de muchachos poetas? ¿ah? y después podemos ir tomando bueno el circo tú estabas diciendo perfecto exactamente tenemos tremendo movimiento nacional de circo aquí hay varios de ustedes muy bien la escuela nacional de circo el movimiento nacional de teatro la unearte la universidad nacional del arte creación de quien? miren miren y más adelante no entiendo miren más adelante saldrán también de acá un gran así es miren más adelante saldrá de todo este gran movimiento estoy más que seguro vendrá una revolución que estamos buscando oído oigan compatriotas camaradas amigas amigos nosotros nosotros necesitamos una gran revolución de los valores y la cultura en el campo de la televisión y el cine tenemos que hacer una revolución cinematográfica de la cultura televisiva y fundar nuevos patrones de la cultura televisiva desde Venezuela para el mundo tenemos que hacerlo yo convoco a la juventud para eso y se los digo porque déjenme decírselo miren déjenme decírselo porque porque yo hago esta reflexión porque la humanidad nunca había tenido un medio de comunicación tan poderoso ustedes pueden retroceder la humanidad a 7 mil años atrás a 5 mil pues a 2 mil para ponerla más cerca a 200 retroceden la humanidad a 100 años no existía ni la radio ni la televisión empezaba a existir el cine y la fotografía tremendo impacto tuvo la fotografía cuando surgió pues que uno pudiera captar una imagen y dejarla allí la imagen eso se hacía a través de la pintura luego surgió el cine que tú pudieras dejar en movimiento la imagen bueno después vino la radio que pudieras transmitir una voz en una caja la caja la pusieras en tu casa y y después vino hubo una explosión del cine cine mudo después el cine hablado después el cine en un color eso hay que pensarlo es parte de la cultura de los últimos 100 años de la humanidad después hubo una explosión de la industria cinematográfica desde los países capitalistas desde Hollywood particularmente y vino la explosión de la televisión después de los años 50 para adelante y la televisión como gran fenómeno bueno hoy eso está multiplicado por no sé cuántas veces la velocidad de cambios en las formas de comunicación es más los chamitos más chamitos eso lo descubrí yo hace poco ahora no ven ni televisión ahora se pegan a una computadora pa 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 y ven lo que le dé la gana en la computadora y lo ponen en la televisión o no cómo se llama eso y los juegos hasta en los teléfonos no no yo mira hasta en los teléfonos los teléfonos ahora tú puedes poner pa 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 una ametralladora una pistola y empieza pa 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 y los niñitos de 7 años están cayéndose a tiro con el teléfono bueno hay tantas cosas pero yo lo que quería centrarme en una idea al final el capitalismo occidental y la industria cinematográfica y televisiva estadounidense nos impuso sus modelos nos impusieron sus códigos sus antivalores su forma de ser todo hasta la forma de vestir todo nos lo impusieron y las televisiones o las televisoras de nuestros países en lo fundamental terminaron siendo imitadores o consumidores de los antivalores de la industria cinematográfica y televisiva de occidente y de estados unidos particularmente la industria hollywoodense ustedes dirán bueno y porque un presidente habla de eso porque es muy importante oyeron y miren ustedes se preguntarán ¿por qué yo hablo de esto? ¿quieren cantar? ya vamos a cantar pues en un segundo ¿por qué yo hablo de esto? porque es muy importante compañeros ustedes saben que es la alienación ideológica como concepto fuimos alienados y alineados en los antivalores de ellos y nosotros tenemos que provocar desde el más profundo sentir nacional venezolano y latinoamericano una revolución que lo cambie todo y que sea capaz de crear una nueva cultura de lo mejor de nuestra cultura por eso yo sueño el día en que tengamos la capacidad de hacer de producir la mejor televisión y el mejor cine del mundo a partir de los nuevos valores de la humanidad de la vida de la paz de un entretenimiento que forme una nueva humanidad no que la destruya a partir de los antienlatados si así se pudiera conceptualizar eso lo podemos hacer en revolución es más déjeme decirle la única forma de hacer una revolución de esa característica en la cultura en los valores en la televisión para que nuestros niños y niñas no nazcan prácticamente desde que salen desde que nacen desde que son paridos prácticamente sometidos a todos los antivalores de la violencia del consumismo de la droga del individualismo de la mezquindad del egoísmo miren el bombardeo es brutal compatriota ustedes son jovencitos y tienen el alma más pura es la etapa más pura del alma la edad de ustedes imagen revolución pero el bombardeo que recibimos es brutal ese bombardeo se incrementó desde la década de los 70 donde ya se afinó y se desarrolló la industria televisiva y cultural de los Estados Unidos y de Occidente ya para nosotros uniformarnos a todos alienarnos y alinearnos en su ideología en sus antivalores en el consumismo en todo lo malo no quiere decir que vamos a negar todo no hay muy buen cine y muy buena televisión en esos países claro que sí claro que sí pero en lo fundamental nos han impuesto un modelo de los antivalores así que una de las tareas de ustedes piensenla desde ya mientras se van consolidando es echar las bases para que nuestro país pueda mostrar al mundo yo lo sueño así podamos dentro de 3, 4 años mostrar al mundo una nueva cultura televisiva una nueva cultura cinematográfica una nueva cultura teatral una nueva cultura en términos generales para el respeto de la vida para la felicidad pues para la felicidad verdadera en base a la solidaridad al amor a los valores patrios a las grandes historias que tenemos que contarnos verdad que bonito así es tremenda voz pues junto por el bien bueno compatriota ya que ustedes quieren cantar yo les he dejado mis reflexiones les he dejado mi pasión les he dejado los sueños que tenemos y ya con este movimiento de teatro infantil juvenil César Regifo comenzamos a ver hecho realidad los sueños de nuestros gigantes Bolívar Chávez César Regifo José Ignacio Cabruja Rodolfo Santana y toda nuestra juventud muchas gracias vamos pues a cantar a la una a las dos y a las tres hasta la victoria siempre Chávez vive de esta manera se pone o arranca finalmente este movimiento de teatro juvenil e infantil César Regifo que tiene como característica también principal en esta segunda etapa que está iniciando normalmente el día de hoy el adiestramiento o la formación de todas estas personas que van a impartir las clases de todos estos niños, niñas y adolescentes para que se unan a esta iniciativa este es un programa que es multifuncional porque si bien se estará dando o realizando en las instituciones educativas no todos los estudiantes estarán interesados en participar en ser actores de teatro por eso este movimiento esta iniciativa también los vinculará a la dirección a la producción con formaciones a través de la escritura la dirección la escenografía la música y el baile un proyecto multifuncional que busca también generar disciplina en cada uno de los niños niñas y adolescentes repetimos de decir dedicado a César México el comandante abrió la brecha trabajando por Venezuela y por el arte venezolano no solo a través de la escritura y la dramaturgia pero también a través de la escritura escuchamos al presidente Nicolás Maduro yo creo que pero donde quieren cantar ustedes allá arriba o acá abajo miren ya va aquí hay de los muchachos que actuaron yo quiero que le den un saludo a toda Venezuela pues ya están listos el juez vamos a dar la palabra al juez al juez colonial bueno muy buenas tardes presidente bueno en nombre de los jóvenes ante todo quiero extenderle un saludo bolivariano socialista revolucionario en nombre de mis compañeros integrantes de la juventud siempre patriótica revolucionaria de esa juventud que luchó con Rivas con Bolívar y en todas las batallas y el proceso independentista con respecto a lo que usted decía es muy importante de hecho el presidente Rafael Correa tiene una una conferencia magistral respecto a ello él la llama el tema de los big busines de como los medios él llama los medios de comunicación los llama big busines de como los medios manipulan se protegen entre ellos y todo y todo el tema de cosas con lo que nos han alienado como decía Marx y bueno la manera la manera de luchar contra esa manipulación mental es con teatro es con cultura y ellos ellos el sistema capitalista por tantos años quiso hacerle creer al pueblo que el teatro era para las personas cultas que el teatro era para las personas la élite la burguesía las clases sociales pudientes y eso no es así por eso yo quería decirle que el teatro lo referente a la cultura debe llevarse a la calle teatro en la calle teatro en las plazas no nada más en los teatros para combatir para combatir toda esa manipulación mediática con la que día a día bombardean a nuestro pueblo y bueno ¿quién más va a hablar? el compañero gracias presidente un saludo Josh Naker un saludo a toda esa juventud patriótica y organizada que está hoy presente en este teatro comandante es importante recargar la creación de este movimiento porque Lenin decía que todo movimiento que tenga sentido crea y transforma una sociedad una sociedad justa revolucionaria y patriótica como la soñó nuestro comandante supremo hoy más que nunca hoy más que nunca tenemos patria patria es cultura patria es juventud organizada que sueña con una mejor Venezuela que sueña con que este país saldrá adelante a través de las bases transformadoras sociales a través de todo cambio y este cambio comienza con usted comandante Maduro cuente con el apoyo de toda la juventud adelante tremendo ímpetu pues yo quiero también felicitar el teatro liberador yo quiero también bueno yo también quiero ya para despedirnos saludar especialmente al compañero Pedro Lander que está dirigiendo el movimiento al ministro de la juventud Héctor Rodríguez también al ministro de cultura Fidel Barbarito adelante pónganse aquí quiero a todos ustedes compañeros a la ministra de educación a todos vamos a darle el apoyo máximo a este movimiento teatral César Regifo movimiento de teatro de cultura de vida para las niños niñas y para la juventud ahora sí que van a cantar ustedes no lo han escuchado a la una a las dos a las tres voila' a las tres a las tres a las tres ¡Aplausos! ¡Aplausos! Fuiste aquel hombre que libertó A tu pueblo que encontró la ansiedad y los de los dos Fuiste aquel hombre contra el mal Por eso me queremos con todo el corazón ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ahora sí! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Y siempre venceremos! ¡Que Dios los bendiga a todos y a todas! ...teatral César Rengifo que seguirá dándose impulso en todo el territorio nacional Repetimos, en esta primera fase participaron en 135 escuelas del país 85 solo en el distrito capital, 25 en el estado Miranda y otras 25 en el estado Vargas Los jóvenes hicieron una representación el día de hoy de una adaptación de una obra de César Rengifo Parte de lo que se va a desarrollar en el país con estos jóvenes, niños y niñas del país quienes están inmersos en este movimiento teatral César Rengifo con esta información regresamos al estudio ¡Adelante!